Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de Curso Bien Trading.com. Hoy es lunes 10 de septiembre de 2018, son las 9 y media de la mañana hora local de Nueva York, el mercado acaba de abrir, acabo de conectar, vamos a dar un repaso a las más activas del Nasdaq con el fin de buscar alguna acción perdedora con un gap bajista, vamos a ver cómo está el SPY, lo tengo abierto pero no, lo quiero ver el level 1, el SPY abierto con un 0.4 de gap alcista, vale, está bien, vamos a ver, las acciones Apple, vamos a ver, no quiero el, a ver, vale, perfecto, vamos a ver, move, esto es que me parece que lo tengo un poco mal, 7, 8, vamos a ponerla en nueva, a ver, es que no tengo configurada, me voy a ver, estoy configurando el, las gráficas porque no me van del todo bien, perfecto, bueno, vale, ya está, bien, bueno, FACE, menos 0.38, vamos a dar un repaso rápido, INRC, TLRI, INTC, Tesla, bueno, Tesla está arriba, un 5,3%, está bien, Microsoft, vamos a ver, a ver si ponemos alguna bajista, que estuviera activa y que no tiene alguna oportunidad, AMAT, 2 centimos de SPY, no me mola, bien, nada, vamos a ver las perdedoras del NASDAQ, HD, HD, 4 centimos de SPY, interesante, quizás alquiere 29, de momento, IOBA, madre mía, el gap que ha abierto IOBA, y RDM, menos 4%, de momento, nada, TX, RH, nada, TX, nada, ZS, nada, RAM, nada, poco volumen, SPY, nada, 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 Excel, nada, poca volatilidad, J de nada, M de nada, ABA, ABA, no tiene mala pinta, a ver, tiene un SPY de 5,6 centimos ahora, poco volumen en el momento, Marvel, está en menos 1,6%, no me ha dado tiempo ni a ver qué compañía presentaban informes de resultados, pero no pasa nada, vamos a ver los dinosaurios, BABA, está bajista, menos 2,4%, bueno, quizás el anuncio, eso lo he leído, el anuncio de que su presidente va a dejar de dirigir la compañía su CEO actual de fundador, en 2019, yo creo que igual no ha sentado demasiado bien, pero bueno, menos 2,6% para BABA, el quiebre de 158, bueno, me ha pasado, no me ha dado tiempo, no he visto ningún lote interesante, así que no lo voy a hacer, IOBA nada, TX, RH, tiene un SPY de unos 15 céntimos, más o menos, 20 céntimos, 23, pero poco volumen, adquirir el 71,5 estaría bien, ahora es importante, vamos a ver, poco volumen, no me mola, nada, sin embargo, no, nada mola, IR, N, nada, ZS, nada, nada, Momo, nada, Excel, nada, Ram, Cool, Marvel, poca volatilidad para Marvel, no la puedo operar, no la puedo operar, vamos a ver con repasadas activas, vamos a ver el dinosaurio que me queda en BABA, ahí está BABA, repitándose un poco, ahora MOOC, Face, menos 0,14%, Apple, Apple al 258.5, mi data ha hecho el mínimo en 0.45, quizás tenga, quizás el 0.50 para Apple esté bien, Apple no es una opción para operarla con 1.000, es una opción para operarla, uf, lo acabo de hacer, qué peor, ya lo siguiente para Apple, y ahora ya es que no puedo entrar, mucho riesgo, demasiado para mí, no pasa nada, sigamos con Netflix, Netflix, 347, un stock de 2 dólares, no está mal, ¿vale? Para Netflix, qué golpe se ha dado Netflix, 2 dólares en una vela, una barbaridad, split de 40 céntimos, bueno, para ese split puedo hacer lo que quiera, yo paso a operarla, NVIDIA está ahí, y Tesla, pues ahí está, voy a verte con un capacista, bueno, no está mal, ¿vale? BABA, 158, lo está tocando bastante, 158, tiene ganas de romperlo, yo creo, y de bajar, está en menos 2,6% ahora, pero no, y Apple también tiene una pinta, al quiebre de los 17, habrá que esperarlo. Bueno, veamos las perdidas otra vez, ya sabéis que esto es el de trading, cuando no preseleccionas acciones, no te da tiempo a hacerlo, lo único que te queda es dar un repaso a las más activas, las perdedoras, las ganadoras, para intentar encontrar alguna oportunidad. De momento nada, hay que tener paciencia, Marvel ha quebrado 19, pero nada, muy, con muy poco volumen, no ha tenido continuidad, por lo tanto, nada, run, 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 nada, Bilibili, que graciosa, que siempre sale, pero no me ofrece volatilidad. Vamos a ver otras las activas, ya sé, ya sé, que nada más quiero ver las del Nasdaq, ya sé, también podría ver las del Mise, pero me gusta más operar Nasdaq, tiene más volatilidad para que tal, por lo menos, la experiencia que tengo es lo que veis. Ahora iré al Mise, a ver qué tal, Xbox, Marvel, Marvel, aquí hay 19, 14, un rato antes, ahora tiene un lote de 14, un split de 2 céntimos, no tenemos la pinta, tiene un stop bajito ahora, 3 céntimos, 5 céntimos, la verdad es que podría romperla, podríamos operar aquí de 19, lo que pasa es que tiene tan poca volatilidad y tan poco volumen que esto, o sea, que tienes para operarla con un lote de 2.000 acciones, 3.000 acciones, pero yo eso paso. Vamos a ver las activas de Mise, Bava, esta de Mise, GE, F, Snap, Back, T, Twitter, nada, Rx, R, T, 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 me gusta operar y ya está vale hay oportunidades artistas seguro que sí pero a mí las que me gusta son las bajistas para mí son mucho más explosivas efe de alquiler de 10 poca volatilidad zn igual chizarro ht ht ha roto 29 bien bueno esta ha sido una oportunidad buena que he perdido así que es de cadea cool nada sh le dan nada bueno cuando es el equipo de cuenta de 50 no tenemos la pinta el que de cuenta de 50 para momos y el spa y está ahí un poco entre el pibu a pila media no sé ha hecho mínimo en 43 52 en 50 he visto por aquí algo algún lote de compradores que no está mal bueno bobo momo es para tenerla en cuenta dentro de un ratito momo que no se me pase cierre de n nada nada del nada momo ahora que para un poco más activas del nasdaq otra vez vamos apel nada es la alquiler de 272 quizás vaya a corregir ha roto la media vale y eso podría ser síntoma de un inicio de tendencia bajista quizá vaya a cerrar el gap a la baja no lo sé en cinco minutos tiene un recorrido hasta 268 no está nada mal vale ahora falta comprobar si esto es un una corrección o el inicio de una tendencia bajista perdón es posible que vaya a la baja si rompe el 272 si rompe este nivel se van a ir abajo porque mirad que aquí esto parecía esto parecía una corrección y no lo ha conseguido hacer o sea que quizá vaya a la baja y la rotura de este nivel sea sea un punto de inflexión importante para tesla no lo sé que le rey nada vaya marvel se está regulando un poco vale bien a ver tesla a ver momo nada momo nada bueno pues primeros minutos sin operar vamos a ver si encontramos algo mi objetivo es operar la primera media hora de mercado que es lo que siempre suelo operar y si no veo ninguna oportunidad pues abandonar y ya está no pasa nada porque ya no operemos y terminamos en cero kisco tiene poca volatilidad para mí marvel va a ir a buscar el 19 otra vez pero con muy poca volatilidad no me vale este tampoco me vale esto es credit switch paso nada apete horas vamos a por ellas chicharrín zn kang paso ht ht paso yowa paso atai paso nvus paso rdka kda perdón paso wix velocity sharders paso egan paso poca volatilidad y rdm paso paso d rna paso y rdm y cree tampoco pues nada vamos a ver la ganadora del nasdaq a ver si alguna fuera a corregir y nos diera alguna alegría por lo menos nos presentar alguna oportunidad S, E, S, N F, T, R G, R, N Nada Pues traders No veo nada Ni siquiera me he podido conectar al chat Vaya tela Esto está claro que iba a hacer un breakdown Pero fijaos, 3 céntimos a mi no me vale Esta sí Este sí me voy a estar seguido HT, HT Ojo al quiebre Ojo que el 50 Tiene un sprint importante De 10 céntimos Bueno, no me importaría operarla Si No me importaría operarla No me importaría operarla Si fuera A romper el 50 Y yo creo Estoy viendo el Taman Sales Ahora el TAS Vamos a ver cómo arranca la siguiente vela Porque si imprime en punto 50 A lo mejor sí hay oportunidades Para hacerle un breakdown a esto Es que con este sprint es complicado Que aparezca un lote ahí En el level 2 Pero no lo sé A ver Pero luego se rompe el 50 Si se va a ir a buscar el 28 Y hacer un nuevo mínimo Pero me temo que el HT Vamos a tener que esperar un poquito más Vea nada He ganado Cool El 19.50 de cool Está bien Pues no me sabe ninguna Ninguna oportunidad Yo por lo menos no las veo Y si las veo No las TXRH Tiene un sprint de 15 céntimos Altísimo Poco volumen Poco volumen y mucho sprint No es buena cosa No es buena cosa No es buena cosa HT Me mola el 50 De HT Me mola el 50 Menos 8,6% Para la acción ahora No está mal Voy a apuntar aquí Aunque no creo Baba Madre mía Baba Va a ir a buscar mínimos Pero Con estos stop No puedo ni mirarla Apple Apple Probablemente Vaya a buscar mínimos también Esto sea el inicio Bueno el fin de una corrección Y vaya a buscar mínimos Es posible Netflix Tampoco Chap Paso NVIDIA Bueno El 272 de NVIDIA Si rompe el 272 Va a hacer Lo que haga de romper Va a hacer nuevo mínimo De hecho lo ha hecho ¿No? ¿O qué? Sí Lo ha hecho ¿Lo ha hecho o lo ha tocado? Madre mía Que bien Tesla Bueno Está en el 272 Ahí está Tesla Que aquí ya rompe el 272 Quizás sea Bueno Quizás Sea antes Porque ahora no Un buen momento Bueno me puedo dar como Stop el 272 Tampoco es mala cosa Aquí quizás en esta vela A ver como arranca la vela siguiente Según como arranque A ver si termina de Perforar esa media Que yo uso para ubicar Sabéis que uso dos medias móviles Para ubicar A ver si son por 50 Estoy viendo el TAS El TAS El TAS Ahí está Acabo de entrar con un lote De 300 acciones en Tesla ¿Vale? Y he entrado en Punto 45 Voy a preparar un lote de 200 Para salir Y escoger algo de beneficio rápido Vamos a ver Igual va a romper el 271 Me tiene mala pinta Vamos a ver Un poquito más Tesla Y me quito un parcial Porque si no No puedo quitar nada Vamos A ver Me ha gustado el quiebre del 50 Sobre todo porque ha perforado esta media Y tiene un recorrido Bastante interesante Hasta el 261 ¿Vale? 268 Perdón Como veis en la gráfica De 5 minutos Por eso la he operado Igual se pega un batacazo fuerte ahora O igual no Pero bueno Yo creo que puede tener un cierto recorrido Si rompe el 271 Va a estar muy bien Vamos al 271 Tesla Vamos un poquito más Me quito un parcial ya Me preparo los otros 100 Para quitármelos Dentro de poco A ver 271 Rompelo Vamos Tesla Si rompe el 271 Me voy a quitar un parcial de 50 solo Y si va precio de entrada Ya me la quito ¿Vale? Eso también os lo digo Vamos Precio de entrada no Precio de entrada no Precio de entrada Precio de entrada no Por favor Vale Fuera 69 dólares a Tesla Bueno Menos de una piedra ¿No? No está mal Quería volver a HTHT A ver cómo iba Pero veo que sigue un poco igual Así que nada Vamos a recuperar un poquito Yo creo que No se va a venir tan abajo Como esperaba Netflix Nada Nvidia Tesla Ahí está Tesla Vamos Tesla Tiene que ir a buscar el mínimo de la sesión 271 Si rompe el mínimo de la sesión Bueno Sería estaría bien para operarla Baba nada Y esta nada Esta No sé No sé Tiene poca volatilidad Poco O sea poco volumen Mucho split No es buena cosa Meterte ahí Pablo No es buena cosa Así que mejor que estés quieto Kang Tiene un B batido ZN paso Ataí paso ASCMA paso WKDA paso Tío va paso 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 porque no veo que se mueva ¿Vale? Si No se mueven GDS No se mueven Activa el del NASDAQ Otra vez Otra vez Ya sé que esto puede parecer un poco mareante Pero Esto es lo que hay Sobre todo cuando operas con dos pantallas Bueno con una Porque tengo un portátil que no uso para operar Solamente opero con la pantalla Y la verdad es que Mira a ver Marvel Ha roto 19 pero muy flojo Intel Cisco Son opciones con muy poca volatilidad Muy poca volatilidad Bueno Esta es la primera media del mercado Para mi lo que no haya pasado ya La verdad es que Vamos a ver las prioridades del NISEN A ver que ocurre SAIC Yujuu SAIC Bueno Tiene un split de 30 céntimos Pero ojo que igual Aquí hace algo interesante Ahora está dando un stop De 10 céntimos 20 céntimos Más o menos Mucho split Pero Pero Acaba de comenzar un movimiento bajista Que no está nada mal A lo mejor Y además Con el split que tiene Igual va a buscar el 82 Vamos a ver Vamos a esperar un poco Y voy a ver la siguiente vela Como arranca Porque a lo mejor es interesante Para Para hacer un sol Ojo porque tiene un stop tan bajo Que a lo mejor Lo respeta Y 32 29 Vamos a ver Voy a esperar un poco Unos segundos 8 Están vendiendo en punto 8 Punto 79 El siguiente va a ser 76 Vale Toma ya Bueno es que esto es lo que pasa Cuando hay mucho split y poco volumen Que en un movimiento Te hace 30 céntimos Vale Entonces Fix Operar esto es un suicidio No la puedo operar Pablo Me queda ahí UMC Gol IGC ATHM CLST Nada 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 Buva Nada 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 Bueno Eh Perdera del Nasdaq ¿Cómo te pasa más? Si lo voy a dejar ATAY FTP SUMR IOBA HTHT Nada Lateralizada RKDA Nada EGAN Nada SHLD Nada ASCMA Nada Cool Nada Cool Lo típico que va a hacer un breakdown Pero con ese volumen Yo paso IRDM paso IMMB paso BZUN Paso Buena volatilidad Pero ya estoy fuera de Tenía que esperarla mucho Y no puedo Bueno Y las activas del Nasdaq O sea El SPY está también así Enrangado Como veis Entonces Yo creo que eso también ayuda A que esto no se mueva demasiado ¿Vale? Bueno MU Chrome Chrome estuvo muy activa La semana pasada o la anterior creo JD Tesla Le hemos hecho un Soda Tesla Y creo que con eso me voy a quedar hoy TRI Ojo a TRI Que quizás Tiene un recorrido interesante Y está dando un stop relativamente bajo El quiebre 83 Lo que pasa es que no hay lotes Tiene un split de 20 céntimos 17 16 céntimos ahora Ojo Lo acaba de romper Pero con poca fuerza ¿Vale? Poca fuerza Quizás Ojo porque quizás vaya a cerrarlo Ahí está el perro Saludando Headloader Iría al 82 El Teleray Iría al 82 Iría al 82 Yo creo que sí Lo que pasa es que no A ver La siguiente vela Estoy atento a la siguiente vela A ver cómo Queda de si la siguiente vela Porque esta va a marcar Un stop muy bajo Si la siguiente vela va bajista Y por eso estoy preparada ¿Vale? Igual ahora es cuando rompe el 83 Con fuerza Que sería lo bonito No se ha mostrado el gráfico ¿Qué me pasa? Por favor Actualízate No se ha mostrado el gráfico Estoy viendo el precio En el Ahora sí ¿Vale? Vendras con lo de Mil acciones ¿Sabéis por qué? Porque Va a ir a romper el 82.50 ¿Vale? Y además yo creo que lo va a romper con fuerza Lo está rompiendo bien Perfecto Bueno Ha sido una operación rapidísima Voy a quitar un parcial más Va a dar un precio 82.82 Madre mía Qué operación Sin ver el gráfico Qué barbaridad Bueno He decidido operarla Qué bien Me lo quito Ya Madre mía Qué bien Bueno Gracias Gracias por los aplausos Muy bien Bueno La verdad es que he decidido operarla Porque he visto las dos medias Que se iban a cruzar Las dos medias rápidas que tengo Y porque está En la vela anterior Ha dado un stop muy corto Muy corto Y eso ha sido lo que ha provocado Que tome la decisión De operarla Aún no viendo lotes en el level 2 Y aún Teniendo un split alto De hecho cuando he entrado Fuera me voy ya Me voy ya Vale Cuando he entrado Me ha marcado una Un inicio de operación De menos 250 dólares Pero veis que ha sido Muy explosiva ¿No? Muy explosiva Y ha ido a buscar El 82 ¿Vale? Bueno 82 Se ha quedado El 82 18 Está bastante bien ¿Veis? O sea Esto es Por eso es interesante Tener una gráfica De 5 minutos abierta Porque te marca Punto de referencia En este caso Oye Pues el 82 Este 21 28 Creo que se ha quedado Era donde está Esta media De 5 minutos Y a lo mejor Iba a buscarlo O iba a rebotar Lo que ha pasado Es que ha rebotado Como veis aquí En la media De 5 minutos Se ha rebotado Y bueno He podido arañar Unos céntimos La verdad es que estoy contenta No esperaba esta operación Pero bueno Me ha servido Para cumplir el objetivo diario 394 dólares Satisfecho Y ahora sí Creo que con esta operación Voy a terminar De operar Por el día de hoy Muchas gracias a todos Por haber visto el vídeo Suscribiros al canal Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda Me podéis escribir un correo En la web lo tenéis Fácilmente localizable O podéis dejar un comentario En el vídeo Hasta luego Goooooool ¡Gracias!